Después de arrasar Dominica y golpear Guadalupe y las Islas Vírgenes, Puerto Rico espera con el alma en vilo la llegada del enorme huracan María. El descomunal fenómeno, con categoría 5 la máxima y vientos de 280 kilómetros por hora, ha dejado al menos dos muertos y dos desaparecidos en Guadalupe, donde el 40% de la población se ha quedado sin electricidad. De la pequeña isla antillana de Dominica apenas se sabe nada, ha quedado prácticamente incomunicada, salvo que la devastación es generalizada, según su primer ministro. Y el monstruo se dirige ahora directamente a Puerto Rico, donde temen que sea el peor huracán del último siglo. El presidente estadounidense ha prometido ayuda y declarado el estado de emergencia. Se han abierto medio millar de albergues con capacidad para acoger a más de 60.000 personas. La población se prepara para el peor de los escenarios. Gracias.